El día de hoy me desperté muy insano pensando cuando fue el último video de skins que subí Así que rápido agarré mi celular y entré a mi canal Y vi que el último video de skins lo subí hace un mes Vi que era bastante tiempo y por fin hoy les traigo un skin pack para Minecraft Bedrock 1.19.73 Dicho todo esto, comencemos A continuación les estaré mostrando las skins que trae este épico skin pack Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y esto ha sido todo por hoy Y si te ha gustado este video no olvides suscribirte y dejar tu like Nos vemos en un próximo video Adiós